Bueno, continuamos con más información y a esta hora nos trasladamos al Palacio de Miraflores con Graya Cacela. Adelante. Luego de un fructífero encuentro sostenido entre el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro y activistas estadounidenses pertenecientes al colectivo para la protección de la Embajada de Venezuela en Washington, inmediato vamos a escuchar las declaraciones del ministro del Pueblo Popular para Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza. Sí, muchas gracias. Ha sido un honor, un privilegio poder compartir con estas compañeras, estos compañeros, compatriotas de la gran patria que es la humanidad, como dijo José Martí, y que defendieron territorio venezolano contra la agresión del gobierno estadounidense, contra el asedio semejante al bloqueo que hay contra Venezuela, pero a escala en nuestra embajada en la capital de los Estados Unidos, en Washington. Se han reunido con el presidente Nicolás Maduro, el presidente les ha hecho una larga intervención, tratando de ir mucho más allá del propio reconocimiento a los hechos, de articular acciones, de articular nuestras ideas, nuestras ideologías para la construcción de un mundo mejor. Estas mujeres, estos hombres, dieron una batalla por la paz. Era una batalla por Venezuela, pero en el fondo era una batalla por la paz, por el respeto al derecho internacional, por la igualdad entre los estados y entre los pueblos. Yo quisiera además destacar que el presidente Maduro les ha entregado como un homenaje, como un reconocimiento desde el corazón de la patria venezolana, la réplica del sable del libertador Simón Bolívar, del sable que utilizó en la batalla de Carabobo. Pero vamos a escucharlos a ellos, vamos a escuchar en primer lugar a Paki, de una organización que estuvo al frente de estas luchas de Code Pink, como también estuvo The Answer Coalition, The Black Alliance for Peace, The Grey Zone, y muchos otros colectivos que estuvieron, fueron protagonistas de estos hechos. Por favor, Paki. Bueno, es fue nuestro placer, es fue nuestro placer, es fue nuestro placer, es fue nuestro placer para nosotros, para nos dar la oportunidad de estar con ustedes por la justicia, de estar con ustedes por la ley internacional, de estar con ustedes, las personas que han sido oprimidos por mi propio gobierno, para estar con ustedes, para decirle a mi gobierno, de estar con ustedes, y todos los que están aquí en Venezuela y a todos en el mundo que está trabajando para la justicia y para terminar el imperialismo, nosotros con Code Pink y los otros miembros de la coalición estamos estando con ustedes. Todo nuestro trabajo como protectores de la embajada fue un trabajo fundamentado en el principio de solidaridad con todo el pueblo de Venezuela y con el resto del mundo. Y nosotros lo hicimos justamente por preservar la justicia y en un sentimiento antiimperialista. Nosotros en nuestro movimiento Code Pink y otros colectivos, hoy estamos en firme solidaridad con el pueblo de Venezuela. La lucha continúa y nosotros seguiremos luchando junto con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Paki. Quiero ahora darle la palabra a Max Blumenthal, periodista alternativo, periodista independiente, que con otros periodistas independientes fueron capaces de registrar y de dar batallas desde dentro, desde fuera y en los medios de comunicación. Por favor, Max. Gracias. Nosotros formamos un grupo de periodistas independientes que no tenemos ningún tipo de vínculo con este gobierno o con ningún otro tipo de gobiernos. We are here because our government and a corporate media which acts as an arm of its foreign policy is pursuing a dangerous and catastrophic policy of siege and regime change. Nosotros estamos acá porque nosotros consideramos que nuestro gobierno y los medios corporativos de Estados Unidos actúan como un brazo de la política exterior de ese país y constituyen un arma en una política sumamente peligrosa de cambio de regímenes en el mundo. And we've seen the catastrophes that this same policy has caused for Central America, for Iraq, for Libya, for Syria, and for so many people across the world in Korea and elsewhere. And we are here to renounce this policy. And we are here as citizens and also as journalists to break the blockade that our government has put not only on this government, but on relations between the American people and the Venezuelan people seeking to build a new society through the Bolivarian Revolution. Y estamos aquí también para luchar, para cuestionar el bloqueo que se está imponiendo al gobierno de Venezuela, pero también al bloqueo que se impone al impedir que el pueblo de Estados Unidos entre en contacto estrecho con el pueblo de Venezuela en la construcción de una nueva sociedad fundamentada en los principios de la Revolución Bolivariana. And it's for that same reason that we participated in an embassy protection collective to not only defend the Venezuelan embassy, but to defend the principles of international law and the basic truth about this regime change policy. Y por eso participamos en el colectivo de protección de la embajada, no solamente para proteger la embajada de Venezuela en Washington, sino también en defensa del derecho internacional y de la necesidad de que la verdad se dé a conocer plenamente. We have absolutely no fear of any attack that occurs in the media or from our own government because we decided that the people of Venezuela who are suffering under siege should have relations with the people from America and that we should listen and have a dialogue with each other. We have no fear of any of the intimidation and as you saw when we were inside and outside the embassy, there is absolutely no fear of any attack or intimidation. Y queremos reiterar en este sentido que hemos actuado siempre sin ningún tipo de temor ante los ataques ni de los medios de comunicación estadounidenses ni del propio gobierno de los Estados Unidos. Nosotros estamos en nuestro esfuerzo por proteger al pueblo de Venezuela del asedio y del sufrimiento que ha significado este asedio y no nos vamos a dejar intimidar por ningún tipo de agresión que se pueda hacer en nuestra cuenta, en nuestro contra. Ya lo como lo vimos durante la embajada y ustedes lo pudieron observar, en ningún momento tuvimos miedo y continuamos protegiendo la embajada a pesar de las agresiones. Y puesto que el gobierno de Estados Unidos e incluso los progresistas dentro de los Estados Unidos se niegan a favorecer el diálogo y entrar en un proceso de diálogo, ¿los medios se niegan a ir a los barrios a hablar con los campesinos para ver por sí mismos el sufrimiento que ha significado los bloqueos y las agresiones contra Venezuela? Y極 de eventos, los complejos del ecosistema Breath finalmente, porque no estámo con los efectos de sanciónes pero también lo sacomo de seis del comienzo de esta revolución porque en nuestro país hay millones de personas. El presidente Maduro en nuestro señor El aplauso como lo que entendemos en el diálogo de los 我說. Como lo aprendizó, los millones de personas que están sufrieran sin hogares, sin holiday乜, sin esperarse, tienen estudiantes con una biografía que no pueden pagar, Y nosotros estamos aquí entonces en un espíritu de paz y de diplomacia. Para demostrar la verdad del efecto de estas agresiones, pero también para mostrar los logros que ha tenido la revolución bolivariana. Y como lo señaló el presidente Maduro durante nuestro encuentro, hay millones de estadounidenses que en este momento no tienen un hogar. Hay estudiantes que están sobrellevando el fuerte peso de una deuda que no pueden pagar. Muchos estadounidenses no tienen acceso a cuidados de salud. Es por ello que es fundamental que haya también en Estados Unidos una revolución. Una revolución que nos permite llegar a nuevos niveles de relación, a nuevos niveles de verdad, de mejoras para toda la población como se ha logrado aquí en Venezuela. Porque nos amamos a la gente de nuestro país en los Estados Unidos, porque de nuestra amor a nuestros vecinos y nuestras comunidades, y porque de nuestra amor a los que hemos conocido en este país, y porque de nuestra hatred por un empire que también abusa a nuestros vecinos y nuestras comunidades, Y por eso nosotros decimos que es por amor al pueblo de Venezuela, del pueblo de Estados Unidos, es por amor a nuestros vecinos, a nuestras comunidades, pero también por amor a las comunidades de este país, que nosotros decimos que debemos detener el imperio, detestar el imperio y los abusos que este comete contra otros, y decir que si hay un régimen que hay que cambiar, ese régimen debe comenzar por ser cambiado dentro de los Estados Unidos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Max, Paqui, a todos. Un saludo especial a quienes son parte también del colectivo de protectores de la Embajada de Venezuela en Washington, pero no pudieron acompañarnos. Especialmente a los cuatro compañeros que están bajo juicio en Estados Unidos, que enfrentan penas de prisión, incluso de multas económicas de alta suma, y que están allí por defender a Venezuela, por defender la paz, por defender la unión de nuestros pueblos. Sigamos batallando juntos, sigamos articulándonos, y veremos más temprano que tarde, como dijo el compañero presidente Salvador Allende, grandes cambios, grandes alamedas que se abrirán también para el pueblo estadounidense. Muchas gracias. Que viva la unión del pueblo de los Estados Unidos y el pueblo de Venezuela. Muchas gracias. Eran las declaraciones del ministro de Portugular para Relaciones Exteriores, Jorge Arreaz, así como también los activistas estadounidenses que alzan las banderas a favor de la paz, el respeto al derecho internacional, así como también la igualdad entre los pueblos del mundo. Con esta información desde el Palacio de Miraflores, vamos a despedir esta transmisión. Bienvenidos al presente contacto en directo. De inmediato nos trasladamos al Palacio de Miraflores con nuestra compañera Graia Cacela. Te escuchamos. Buenas noches. Bien, muchísimas gracias por este contacto informativo. En efecto, ha sido una jornada fructífera la que ha sostenido el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro con el grupo de activistas estadounidenses que pertenecen al colectivo para la protección de la Embajada de Venezuela en Washington. Tras este ataque registrado justamente en el mes de abril, durante dos horas ha sostenido esta reunión el jefe de Estado venezolano, en el que ha agradecido además la solidaridad, la moral en alto, la dignidad que han tenido estos hombres y mujeres en apoyo al pueblo de Venezuela, justamente rechazando también estas agresiones por parte del gobierno estadounidense de Donald Trump. Pero vamos a ver de inmediato cómo fue el recibimiento del jefe de Estado venezolano. Esto es lo que ustedes ven aquí. Es el sable del libertador, la réplica del sable del libertador Simón Bolívar. Es la réplica del sable del Bolívar. Que llevó a la batalla de Carabobo el 24 de junio de 1821. Y él usó esto en la batalla de Carabobo en 1821, en junio. El sable original es ese que llevó Bolívar a esa batalla. Este es el sable original usado por Bolívar durante la batalla de Carabobo que marcó el fin de la guerra y el comienzo de la independencia. Y yo quiero entregarle este sable como muestra de agradecimiento de lo más grande que nosotros tenemos, el Bolívar de la libertad. Y este es un sable de nuestros gracias a ustedes. Y es un símbolo para nosotros de la independencia y la libertad. Es un sable bello. Es un sable de libertad, de paz, de independencia. Es un sable de libertad, de paz, de independencia. Y además victorioso. Y victorioso. Yo quiero entregárselo como una muestra de agradecimiento profundo. Y este es un sable de nuestros gracias, de nuestros corazones. Por toda la solidaridad y el amor del pueblo de Estados Unidos representado en ustedes para Venezuela. Por toda la solidaridad y el amor de los Estados Unidos que representan aquí hacia Venezuela. Primera vez que el sable del libertador Simón Bolívar va a llegar a Estados Unidos de las manos de ustedes. So it's the first time that this sable is going to reach the United States and it's up to you to take it there with your own hands. Como un símbolo de la unión eterna entre el pueblo de Estados Unidos y el pueblo de Venezuela. It's a symbol of the eternal unity between the United States people and the Venezuelan people. ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva! ¡Que viva el pueblo de Estados Unidos! ¡Que viva! ¡Que viva la unión del pueblo de Estados Unidos de Venezuela! ¡Que viva! ¡Que viva la paz! ¡Lo viva la paz! ¡El socialismo! ¡Y el socialismo! ¡Gracias! 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 Un encuentro emotivo cargado además de agradecimiento, símbolo de ello, la entrega que le hace el presidente constitucional Nicolás Maduro del sable del libertador Simón Bolívar. El sable victorioso de Carabobo como muestra de libertad, independencia, principios irrenunciables para la revolución bolivariana en esta hermandad que une al pueblo venezolano con el pueblo estadounidense. En la primera vez que llegaría este sable del libertador Simón Bolívar a Estados Unidos, esto demuestra además el afecto, la relación de hermandad y justamente estos caminos de paz que tiene nuestro país. Además, el jefe de Estado venezolano abriendo estas puertas del diálogo y es que recordemos justamente que continuará en defensa estos activistas estadounidenses por preservar la soberanía y la independencia de los pueblos del mundo. Con esta información vamos a despedir este contacto.